Palabra y Vida, mensaje de la diócesis de Socorro y San Gil La visita del Papa a Colombia también es para que crezcamos en la esperanza. Por muchas razones nos hemos dividido y enfrentado como colombianos, lo que trae consigo desesperanza y negativismo. Por eso, esta es una gran oportunidad para que volvamos a esperar y a creer que un mañana mejor es posible para Colombia. Es para que demos fruto de caridad en nuestras comunidades. En la mente de todos tenemos los valores que hemos de vivir, pero es necesario que fomentemos obras concretas de caridad en medio de los que viven a nuestro lado. Es para que sembremos confianza en nuestras relaciones. Muchos colombianos han perdido la confianza en los demás o en el país. Por lo que aquí buscamos que reflexionemos sobre la necesidad de volver a creer en nosotros mismos, en Colombia, si queremos transformar nuestra nación.